¿Qué es la Uva Malbec? Lo que nos lleva a presentar estas tres botellas, la primera, la Colonia Malbec de Bodegas Norton, Argentina, es un vino calidad y precio excelente, ligero, con notas de ciruelas, cerezas negras, zarzamoras, todo lo que es muy característico de esta uva, las vallas negras a compotadas. Si quieren buscar un poquito más de complejidad en su vino, tenemos este Reserva Terraza de los Andes Malbec, el cual adquiere unas notas más de maderas y chocolatosos, ¿no? O sea, el cacao que se siente, digamos, en los Reservas Malbec es muy importante y muy presente. Asimismo, presentamos un vino mexicano, un blend, que tiene Malbec, Nebiolo y Cira de Bodega Santa Elena, se llama Entre Líneas. Es del centro del país una opción más que nos da aguas calientes o otro tipo de regiones vinícolas de nuestro país. Entonces, tenemos tres opciones para que ustedes puedan probar el Malbec con diferentes maridajes. Que lo disfruten y recuerden, quédense en su casa. Gracias. 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 Gracias.